¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Hey, King, ¿cómo estás, hermoso? Bienvenido. Disparale, que voy a dispararle. Dada clase los jueves. Lecciones de qué? De cómo volar con monstruos. Qué bueno, puto. Esto va a ser trampas. Por aquí no es, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda. me importa un pepino me importa un pepino mierda 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 ay mierda el mundo real ¿dónde está? ¿dónde está arriba? bueno, corrí muy rápido corrí muy rápido hola Brad, ¿cómo estás? bienvenido la lucha contra guerreros medievales ¿cómo? oye, ¿por qué me vibra el mando? what the fuck ¿qué pasa Javier? bienvenido oye, ¿hay algo allí dentro? ajá, que si hay algo vale, creo que ese es el camino principal ¿a qué? Oh Oh A su salud señores Oye Rompete Un ejercicio a la misma hora Mañana, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Corre, cero, corre ¿Qué es el código de este men? ¿Era borracho? ¿Borracho o no? Es alcohol virtual, no es real Eso va a explotar, ¿eh? Bueno Podría haber explotado ¿Qué pasa, amigo? En serio no puedo levantar esto Pero sí un balde gigante Sigue por ahí el bicho, ¿eh? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué pasa? ¿Alec? ¿Coming in? ¿Hey, Alex? ¿Ah, ahí estás? ¿Me escuchas? ¿Tienes que más o menos? ¿Estás rompiendo? ¿Tienes que más o menos? Creo que estás en la distinción ¿Tienes un amigo llamado Jeff? Bueno, eso es genial Podemos tomar toda la ayuda que podamos Tres cosas ¿Me ayudarán a encontrarlos? Tienen que decir Sí, Cero, te ayudaremos No está detrás de esta puerta Door Puerta Detrás Behind No están detrás de esta puerta Esto no es Dora Que sí es Ahora se va Bueno, Escanoru Cada uno se lo toma como quiera No, no puedo agarrar el cigarrito Ya volvimos a encontrarnos con Jeff Qué bueno verte de nuevo, Jeff Te extrañé Te traje un vodka Del no sé qué año es ¿20%? ¡Muy a mierda! ¿Listo? ¡Me cago en la puta! Mira Uno de los cosos Uno de los cosos Mierda, tío ¿Qué? ¿Cómo se rompió eso? ¿Qué? Es uno de los cosos Tenemos que sacar esa caja de allí Bueno, vamos a buscar otro Sabemos que hay uno ahí Aquí hay otro ¡Otro de los cosos! Pero para sacar esto Habrá que Habrá que hacer algo aquí Porque esto está atascado O ya sé cómo jugar al cirujano, ¿no? Con mucho cuidado Vale, lo tengo Tengo que meterlo por aquí Vale Cuidado con Jeff, eh A ver No tengo espacio Ni con el mundo real Esto lo quiero Pero Se va a caer Se va a caer la botella No me rompí Soy un crack Soy un crack Me la quedo Por si acaso Vale Ahora Su puta madre ¡Su puta madre! ¡Corre, corre, corre, corre! Y se cierra otra vez La puerta de mierda O sea, tengo que abrirla rápido Y ya han visto Tengo que sacarlo y abrirlo Porque se queda trabado Cada rato Bueno, ese va a estar complicado, eh Corre más rápido Malta sea Yo corro como si pegase ¿Rompió la puerta? Yo corro como si pegase un maratón Y la chiquilla corre Velocidad tortuga ¡Mierda! Casi se cae ¿Qué? ¿Qué cuño? Convertí el vino en ¿Qué? ¿Qué? Creo que había guardado la botella en donde tengo la jeringuilla Vale 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 Daré de vida a los aliens Lo que tengo que hacer es girar esto y luego sacarlo y ponerlo otra vez y volverlo a girar Pero va a ser imposible con Jeff allí o sea va a venir en un segundo Hace mucho ruido esa reja Bueno vamos a intentar recuperar nosotros primero ¿Qué mierda? ¿Por qué no? Vale No sé cómo subí mi coso vale tenemos el primer coso one thing nos quedan nos quedan dos cosas dos cosas dos cosas dos cosas dos cosas Vale Ya déjame en paz Jeff Toma tu malita botella Uy se va a caer la botella cuando quite la pausa Me cago en la puta Mierda Desastre tío Desastre Lo quería guardar la partida Ojo puedo apuñalar con esto Vale Esto tiene cosas dentro Bueno Una rebelde mierda la verdad Otra No quiero eso ¿Cómo saco de aquí? Eso Lo necesito Mierda Mierda Dejame en paz ya Este sitio lo abrimos antes Bueno lo abrió Jeff Cuando yo hice ruido con la silla que estaba bloqueando ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Qué es esto? Balas 70 80 ¿Qué es esto? El mundo real ¿Ahora qué es esto? ¿Ahora qué es esto? Otra jeringuilla El segundo coso El segundo coso El segundo coso Me sirve Me sirve Me sirve Todo lo que sea ¿Y esto? ¿La podré respirar En esas cosas? Mierda Quédate ahí Botella asquerosa Me la quería jugar ¿Eh? La botella Ahorita sea No más ruido Cariño No más ruido Habrá que matar a Jeff Espero que no Porque Realmente no me cae tan mal ¿Esto servirá? Hay una manera de comprobarlo ¿No? No, pues sí que sirve Bastante bien Ya no tengo que cubrirme la boca Vale Vale, tenemos esto Voy a dejarlo en la escalera Y tenemos que sacar el último Que va a ser el más complicado Vale Si alguien se pregunta ¿Por qué carajo es Jeff? No me persigues Porque es ciego ¿Vale? Vete hacia el maldito mundo real Maldito mundo real Vale Estamos en la parte más complicada Movituber Oye Se me desconectó el chat Creo ¿Ven que dicen Te damos las bienvenidas A la sala del chat? Se me habrá desconectado Un rato No sé si Perdí algo Si perdí algo Me lo pueden repetir Sin miedo ¿Yo cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Tengo que poner algo Para taparla Y que no siga girando O algo así ¿Qué coño? Pero si La tenía en mi mano ¿Cómo se va a romper? Y si ¿Lo podré encerrar En la otra puerta? No Porque rompió la puerta Y ahora que lo pienso ¿Y esto de aquí? No hay algo Estoy sudando Está cayendo sudor Por la cara Le dimos El secreto De la felicidad Pero ya no Te lo podemos repetir Te digo yo El secreto De la felicidad Cosita Este es Y ya si la quito Ya no se Sigue bajando Pone una caja Abajo Yo creo que Si la quito Ya no se No se Sigue bajando Creo que Esa va a ser La cuestión Es que no puedo Sacarla No puedo sacarla Tío ¿Qué hago? Ah Claro La tengo que agarrar Por abajo No tengo que abrirla Completa Claro 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 No 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 Tenéis razón Tenéis razón Tenéis razón Todos No tengo que abrirla Completa Solo tengo que hacer esto Mira Sacar lo que me interesa Y caerá por ahí Por la gravedad Ya vente para acá Jeff Déjame un ratito Anda Deja que los niños grandes Tenemos que hacer cosas Deja que los niños grandes tenemos que hacer cosas Verdad Verdad Vaya camper Vaya camper Estás hecho Jeff Eso ahí me sirve Porque eso es munición de la buena Y ahí hay más cosas Que pesado eres 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 Diep Ya tenemos casi Todas las cosas Vale No hay más nada interesante por aquí, ¿no? Estamos listos Vámonos Me llevo esto Subir la escalera se me da mal, ¿eh? Necesito ¿Qué carajos? Necesito un poquito de tiempo extra ¿En serio? No sé qué pasa Vámonos Hola Yogurt, ¿cómo estás? Hermoso, bienvenido Y tenemos los últimos dos cosos ¿Para qué es esto? Me la quito porque para que la quiero La máscara Eso es solamente para la intoxicación De los bichos Jesús Ya no me sirve para nada Por ahora Quizás más adelante me arrepiento Oye, ¿qué es esto, eh? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa, gigante? ¿Qué es esta cosa? Suena con caracha gigante Oye, qué miedo me daría eso, ¿eh? Me voy a tener que quitar la máscara Yo me quito lo que yo quiera Como si me quiera bajar los pantalones ahora mismo Mira, 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 mira Aquí se viene algo gigante, ¿eh? Pues si aparecen los bichos Tengo una pistola Y los mato a todos Besos, Escanoru Gracias por basarte Gracias por basarte Mira, 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 mira A veces lo clavaron allí Se viene una cucaracha gigante, ¿eh? Se viene No sé qué coño estoy haciendo Maldita sea Maldito Jeff Y su maldita inoportunidad Jeff va a romper la máquina Si te bajas los pantalones, sí No, no, voy a bajar los pantalones Por ahora Por ahora A ver, no pasa nada Me puedo cubrir así Es lo mismo O sea La máscara lo que hace Es evitar que yo tenga que hacer esto Sabéis que tampoco es tan Tampoco es para tanto Habrá que buscar algún sitio Para encerrar a Jeff Como en ese sitio Mira, más máscara Me vuelve por aquí Acá lo puedo distraer con la máquina Esa, ¿no? Y explorar esta zona más tranquila Aquí tenemos que encerrar a Jeff En este contenedor ¿Te imaginas que me encierra él a mí ahora? Sería gracioso Que pesado eres, eh, Jeff Vale, sí Aquí no hay más nada No tengo que encerrar allí Madre mía, no Vaya, qué rápido ha funcionado Pensé que iba a ser más difícil Pensé que iba a ser mucho más difícil ¿Qué le pasa a esto? 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 Podemos compactar a Jeff ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? No creo que pueda caer en oro. O sea, solamente... A ver, voy a probar, hay un botón, ¿eh? Este botón porque es... ¡Qué asco! ¿Por qué te ríes, hija puta? De verdad, ¿eh? Usted... ¡Qué repugnante! ¡Oh, no! No puedo verlo, ¿eh? Es demasiado... ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué puto asco, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horrible! Pobre Jeff, ¿eh? No se merecía tanto. Escalor, es tu culpa. Que caiga en tu conciencia, asesino. ¿Y un perro ladrando? Bueno... Valiverga. Sí, definitivamente, Valiverga. ¿Qué coño fue ese sonido, tío? Quizás Jeff se salvó. Sí, 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 sí. ¿No lo viste? ¿Has hecho papilla? ¿Has hecho puré de patatas? ¿Has hecho puré de patatas? ¿Por qué hay tantos soldados muertos? Lo de llevar a la linterna es una cosa muy guapa, ¿eh? Porque, claro, la linterna la llevo yo con mi mano izquierda, ¿eh? Mirad. No se lleva con la visión. Que por lo general en cualquier videojuego de computadora, la linterna está vinculada a la cámara, obviamente. Aquí, ¿no? Aquí tu cámara, pues, es tu cabeza. Y la linterna, pues... Una linterna de... ¿Cómo se fue una linterna de verdad? ¿Qué son estas cosas bonitas? ¡Holi! ¡Holi! ¿Dónde van? Llévenme con ustedes. ¿Qué es eso? What the fuck? Llévenme con ustedes. Hola. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esta mierda? Me va a saltar una araña gigante en la cabeza, ¿eh? Me lo veo venir. ¡Ey, Frambu! Gracias, Frambu, por la reina hermosa, preciosa. Frambu, bienvenida. ¿Qué pasó? Me han pedido de carga. Gracias, Frambu. Me pregunto, ¿esto tendrá alguna razón de ser? Estos círculos del mando. O sea, ¿tendrán algo? Algún sensor o algo así. ¿Qué, para qué estos? ¿Para qué son? ¿Sabes? La cámara lo detecta en la información. O sea, ¿por qué tienen esta forma? Tienen que tener alguna razón de ser. Cautiverio. Cautiverio. No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno Me recuerda a mi casa De Venezuela Pero aquí si hay papel higiénico la verdad Mucho Joder, si que hay Como se nota que Lo que priorizan Cuando hay un apocalipsis Los círculos son para los golpes Tiene sentido porque Me ha protegido de varios golpes O sea, no es broma No es ninguna broma Asaltaron el mercado A ver si me tomé un montón de vodkas ¿Qué dices? ¿Y esto? Jaulas Jaulas de perritos 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 a ver qué es esto a ver qué es esto ¿qué haces? ¿a dónde vas? a ver qué es esto en la Epic Store recuerden mira la apocalipsis, bueno me muero de hambre pero con el culo limpio es de más de 100 GB ya ves yo en este momento no tengo espacio en mi disco tampoco porque este juego también pesadito creo que pesa como 80 en este y ahí el Len también pesa como 80 a ver qué podemos mejorar yo creo que no mucho la verdad 1.36 de resina puedo ponerle disparo en ráfaga a la pistola pero no me gusta a esta bebé le podemos poner la mira láser, esa no es mala y la escopetilla cargador automático voy a poner la mira láser toma dinero, toma dinero, toma dinero, toma dinero, toma dinero toma dinero Qué guapo, eh. Vaya hermosura de arma, eh. Gracias King, tú también hermoso, muchas gracias. Guapo. Hola señor Queso, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Por qué me salió dos veces tu directo? ¿Qué? ¿Porque la habrás abierto dos veces? No sé, no entendí. He visto armas más guapas. Esta. ¿Esa es la pistola? No, la pistola es esta. Esta es la pistola, esta es de... como de lásers. Pero no voy a usarla porque... Bueno, la usaré cuando... ya la verás, ya la verás. Tu directo aparecía arriba y abajo de tu directo. ¿Qué? No tengo ni idea. Cosas de Twitch. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Van y verga, eh. Esa... Esos bichos no se ven... ¡Su puta madre! ¿Qué es eso? ¿Y vuelan? Gracias a Jesucristo tenemos torretas automáticas. Buah, están por todos lados. Acércate. ¡Ay! ¡Qué asco me dio eso, eh! Buah, está todo lleno de sangre, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues... Que atravesé con el cuerpo una hormiga mutante de esas alienígenas. Básicamente. Vale, esto... Me da miedo. Esa zona... Me da miedo este sitio, eh. Un zoológico. Coño, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué hay tanta sangre aquí, tío? ¿Qué pasó? No piensas acercar allí. Vamos, cómprate un peluchito. Comprate un peluchito. Comprate un peluchito. Y. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está vivo? ¡Uy, qué susto! ¡Gracias! ¡Gracias por la raid! ¡Muchas gracias! ¿Quién fue? ¡Prest in peace, hermoso! ¡Hermoso! ¡Gracias! ¡Por la raid! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuál fue? ¿Estaba jugando... ...a Lund River? ¡Dios, qué pesado! ¡Relájase, hombre! Bueno... Tampoco voy a gastar munición, ¿no? En ese bicho... ¡En la ayuda de Rest in Peace! ¡Gracias! No molesta, todo lo contrario. ¡Muchas gracias por la raid! ¡Muchas gracias! Entra ahí, ¿dónde? ¿En esa cosa? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Esto parece la zona de los gorilas o algo así, ¿no? ¡Como los gorilas! ¡Uh! 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 Bueno... ¡Se viene! ¡Que vuelan esas mierdas! What the fuck? Backflip... ¡Ah, mierda! ¡Muy rápido! ¿Nos van a abrir puertas? No, son zombies... Son como zombies... ¿Esta es por otra? ¡Dos! ¡Tres! ¡Eh! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Son muchos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué punto susto te dio! me va a tener un infarto ¿por qué no? ¿por qué no entra esta mierda en su puto sitio? no quiero voltearme wow pero viste que ese bicho me salió de la nada tío me salió de la nada se ríen de mi pero un puto bicho en que mide es más alto que yo prácticamente y tiene pinzas y un huevo gigante detrás me saltó encima prácticamente lo tenía aquí no es mal que son tontos y no me hacen la 3 de 14 gracias por la raid gracias por la raid calabozo ¿será Tania o Celios? creo que seguro es Tania gracias Tania por la hermosa raid hola Lemarly hola Beto Kuki hola Lastor hola Tania hola calabozo hola muy buenas a todos bienvenidos bienvenidas yo soy Cero como pueden ver estamos aquí Isabel Issei perdona es que aquí no se ve bien todo Issei dice es que el color rojo el color rojo lo veo súper súper mal se junta todo muchísimo bueno Issei perdóname lo siento mucho claro que si a Lastor bienvenido seas bienvenido seas estamos aquí jugando al Half-Life Alyx que bueno se acaban de perder un susto que me acabo de pegar me he pegado un susto tremendísimo un susto tremendísimo me he pegado con un bicho que me saltó enfrente a Lastor gracias por el follow bienvenido bienvenido muchas gracias eres el primero en decirme así perdona Issei perdón y hola Denzan bienvenido Denzan más tarde más tarde más tarde más tarde eso en un ratito en un ratito gracias Issei muchas gracias muchas gracias también por el follow muchas gracias gracias calabozo por la raid y por el lurking gracias hay clip del susto pues no sé si sacaron un clip si no después lo sacaré yo si no lo sacaron después lo saco yo igual si quieren ver muchos sustos míos en en el tiktok subo clips del canal solamente vale entonces buscarme en tiktok quedamos igual que aquí muchas gracias Issei y muchas gracias a las torres si quieren preguntarme cualquier cosa pueden preguntarme lo que ustedes quieran cuando ustedes quieran uy sin munición sin municiones bueno estos por lo menos son más sencillos que es eso que está what the fuck va a romper el cristal lo sabía lo sabía es que lo sabía 0 retro correcto así me llamo en todas mis redes sociales si señor el disparado por accidente que me he golpeado con el mundo real y esto que me hace pipí no será para darle que eso porque hay una máscara colgando ahí what the fuck igual exactamente va a ser el retro la mayonesa es un instrumento si instrumento de cocina ahhh 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 el mundo real es muy limitado a ver vale supongo que el camino principal es este pero ya saben como yo soy me gusta explorar me gusta explorar, revisar cada rincón además mira lo que hay allí mira lo que hay allí, eso me sirve mucho una munición para esta arma mira, hay un cargador allí también pero supongo que ya pasaremos por aquí después unas balitas, me sirve eh, la caso son balas de escopeta este canal si me comprende ¿te gusta la mayonesa? mayonesa bate que bate mayonesa que hijos de puta espérate, espérate ¿le puedo poner esto? ¡no! ¡eh! ¡yo lo quiero para mí! ¡no! espero que lo escupa no, se lo come ¿cómo mi manera no va a estar allí? a ver, los puedo matar, pero se llega a gastar mucha munición pero bueno, por la careta del tigre lo voy a matar dime que me la puedo poner, porfa dime que me la puedo poner dime que me la puedo poner ¡si puedo! vaya mierda no se ve un carajo no veo nada vaya mierda hola ratatuit ¿cómo estás? bienvenido cero ¿habrá un logro de usar esto por un rato o algo así? tío, es que no se ve un carajo no sé cómo lo verán ustedes pero desde mi perspectiva es espantoso la verdad vale, hay que tener cuidado aquí no me fío había una sombra de una mano tengo que usar las dos manos para abrirlo cuidado en la sombra es un maniquí muchos maniquís mucho gusto yo soy cero ¿y tú? ¿se le puedo poner esto a los maniquís? no lo debo usarlo un poco solo vemos un ojo claro, sí, sí porque veis mi ojo derecho solamente o sea, ustedes en la pantalla lo que yo estoy compartiendo con ustedes es solamente la visión de mi ojo derecho que buena, eh que buena porque justo me estaba subiendo por aquí no la visión de mi ojo y tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué mierda es esta tío? Este si es un buen sitio para guardar la partida. ¿Dónde me estoy metiendo yo? ¿Qué es esto? Esto parece un poco Resident Evil. En el sentido de que la profundidad del laboratorio era como una especie de selvita. ¿Momento cool? ¿Gafas de sol? No puedo ponerme las gafas de sol. Ando en Minecraft y hasta el susto me caí. ¿En Minecraft te puede pegar algún susto por ahí? ¿Vale? 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 Me voy a agarrar por todos lados. Oh, mira quién es de aquí. ¡Hola, amiguito! ¿Qué pasa? ¡Cuchy, cuy, 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 cuy! Papi. ¡Cuchy, cuy, 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 cuy! ¡Olifes! ¿Está Jeff? Jeff está muerto. ¿Tú mismo lo viste? ¿Qué pasa? Eso no es una planta, es un alienígena, ¿eh, señor Queso? ¡Oh, la mierda! Me lo comí yo mismo. Bueno, quizás es una planta alienígena. ¡Cuchy, cuy, 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 cuy! ¡No me de esto por fin! ¡Gracias! ¡Auch! A ver, ¿puedo tirar esto? ¡Uy! No, no rueda, ¿eh? ¡Ya timo! Así que rueda. Solo que yo soy muy malo. Tienes que hacerle cuchicuchi. Sí. A ver, no tengo que... No tengo que decirlo con mi voz. Pero sí, porque si no lo hago... Mira, mira, mira. Mira. Eso me tomó un rato descubrirlo, ¿eh? Pero mira. Mira. ¿Ves cómo se pone? Ah, se lo conseguí quitar. Sin hacerle cosquillas. Mira. Él pone granadas, pero ¿ves? Él se... ¿Ves cómo se pone tímido? Cuando me acerco. Entonces, si le hago así... Cuchu, 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 cuchu. Abre la manito. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Llegó la señora Einstein. Y eso que he tenido medio mal timing con la carta. Ah, que fuiste tú, Fes. Que fuiste tú. Esto no se rompe, pero... Gracias, amigo. Paquete de Amazon. Para un tal... Don José. ¿Para qué está este sitio? Para mirar dibujos. Oye, qué guapo este, ¿eh? Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Fue una tentación muy grande. ¿Puedes culparme? Pero de 20, sí. ¿Disculparte? Disculparte será, ¿no? Saca esas bolas de abajo. No sé. No lo sé. Venga. Búscate la wiki del handlight. Por aquí no hay nada. Qué cosa más rara. ¿Para qué está este sitio, entonces? Solo para matar a un bicho que está mirando los dibujos. ¿Cuánto me queda de batería, eh? Está durando bastante la batería hoy. Joder, sigue estando durando, ¿eh? Culparme por haber caído a tentación. Ah. No, está bien, Fez. Las cartas están para usarlas. Las cartas están para usarlas. Uy, esto es potente, ¿eh? Mira, tiene una máscara de tigre. ¡Mierda! ¿Cómo llego ahí? ¿Estaba ahí dentro? Esos no me gustan, ¿eh? Esos que son con pinchos. Esos me dan mucho rapeluz. Escucho sonidos por todos lados. Me pongo nervioso. Sí. No. Sí. No. 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 No digas tonterías, no digas tonterías, por favor, como ahora venga, un bicho que sea un gorila, un cangrejo de esos. La crafteé y la usé, maldad pura, Fresp, maldad pura. Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a Jurassic Park, parece un poco Jurassic Park. Ya, igual me empiezo a cansar un poco de las gafas. No podríamos haber hecho también el zoológico... bien, ¿no? Para visitar el zoológico virtualmente. Bueno, seguro que hay alguno por ahí. Algo me dice que estamos cerca del final, ¿eh? Del juego. Ah, por aquí estuvimos, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Por aquí estuvimos. O sea, por la otra zona de ahí. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque ya me estoy mareando. Ya me estoy empezando a marear. El de Forest lo vamos a jugar en VR, Aries.